¿Qué hay de nuevo amigos? Bienvenidos a un vídeo más de Sin Frenos MTV El día de hoy estamos en Alcanfores, en el parque de Alcanfores, en Querétaro Y estamos en este que es un muy bonito pump track Quiero platicarles el día de hoy pues qué es un pump track y cómo poder rodar en él Qué beneficios tiene, qué diferencias hay Entonces pues vamos a ver Bueno, un pump track significa un circuito de impulso Esa sería como una de las traducciones literales Y bueno, en este tipo de circuitos lo que buscamos no es pedalear Sino es poder buscar una velocidad con nuestra bicicleta Y aprovechando cada uno de estos obstáculos que tenemos Entonces, como tal, hay diferentes disciplinas Está hecho para desde patines, patinetas Ya sea bicicletas de montaña, bicicletas de BMX, de Dirt Jump De doble suspensión o una sola suspensión Bueno, ¿qué les puedo platicar? Hay diferentes tipos de pump tracks Los principales son de asfalto, que es como este También tenemos de tierra, que son más conocidos para las bicicletas de montaña, por ejemplo Y también incluso podemos llegar a encontrar de otros materiales como es concreto o madera En este tipo en específico que es de asfalto Pues nos permite tener diferentes tipos de bicicletas O de vehículos de rueda Pero, por ejemplo, en los de tierra Normalmente es más únicamente para bicicletas de tipo de montaña o de Dirt Jump Ahora, ¿cuáles son las ventajas o cuestiones que te puede ayudar un pump track? La verdad es que son circuitos por lo regular bastante divertidos Son ideales, diría yo, para personas que no saben andar en bici Personas que van comenzando pero que quieren empezar a disfrutar de esto Del ciclismo de montaña o del ciclismo en general de cualquiera de sus disciplinas Ahora bien, este circuito mide aproximadamente 200 metros Ahorita les paso bien el dato Pero, ¿qué es lo interesante? A pesar de que es un circuito relativamente corto La idea, pues como les comentaba, es no pedalear Entonces, al no pedalear pareciera que pues no te vas a cansar Pero no hay nada más incorrecto que eso Porque realmente es bastante cansado estar usando tu cuerpo todo el tiempo Estar comprimiendo, descomprimiendo tu cuerpo para poder avanzar Y esto sin hacer pedaleo Entonces, es como si te pusieras a hacer 100 burpees en un circuito de 2 minutos Entonces, esto es lo verdaderamente interesante Que en el trail, cuando lo estemos aplicando en la bicicleta de montaña En los senderos de los que pedaleamos Pues vamos a poder aprovechar esos obstáculos de los senderos Sin necesidad de pedalear, de gastar nuestra energía pedaleando No quiere decir que no nos vayamos a cansar Pero aprovechándola en los mismos circuitos que a los cuales nos enfrentemos Para entonces así saber cuándo pedalear Que va a ser en zonas, por ejemplo, muy rectas Zonas hacia arriba, etcétera Entonces, este tipo de cuestiones pues también es interesante Porque nos ayuda a aprovechar mayor la energía de nuestro cuerpo En, pues precisamente adaptándose al trail Otro de los puntos importantes sobre los cuales es bueno poder practicar En este tipo de circuitos Es que aquí puedes hacer tus primeros saltos Por ejemplo, tienes pues pequeñas lomitas donde puedes empezar a elevar tu bicicleta Y después obviamente puedes hacer saltos más avanzados Como por ejemplo, tratar de hacer dobles Como lo vamos a intentar en un rato Otro de los puntos importantes, pues además de los que ya les comentaba Es que practicas también un poco tu lado torpe Así se le dice, ¿no? Que este consiste en practicar el lado al cual no estamos tan acostumbrados Y sobre todo para personas que son nuevas o relativamente nuevas Y por ejemplo, les cuesta o nos cuesta a veces girar Por ejemplo, a mí en mi caso es girar de izquierda a derecha Pues en este tipo de senderos lo puedes practicar Y puedes practicar mucho tu posición Entonces, basta de echarlas y vamos a darle Es muy importante que cuando llegamos a estos No tratemos de volarlos Muchas veces pensamos que ¡Ala! Es un salto ¡Ah! Vamos a volarlo Y terminamos cayendo durísimo Y además viene adelante el siguiente Y entonces puede ser incluso un accidente Son como si fuéramos a querer saltar Que entonces llegamos en posición de ataque Hacemos un poco de compresión Compresión, compresión Y en la parte superior cuando tenemos la llanta delantera Vamos a bajar los brazos Y pasar, cuando pasemos también con la llanta trasera Vamos a bajar los brazos De esta forma vamos a poder absorber mucho mejor Lo que sería el pump La siguiente es esta zona que son Después de los pequeños rollers De allá vienen estas crestas que son un poco más largas Y en estas sí puedes saltar un poco Ahora sí que la caída pues obviamente es un poco brusca el impacto Pero pues tú también de esta forma puedes ayudarte No necesariamente los tienes que saltar Es meramente si tú quieres Pero en este tipo de cuestiones pues creo que sí es bueno Tratar de saltar porque también te ayuda a empezar a ganar ese movimiento hacia arriba Que es el que queremos muchas veces Y a veces nos falla al menos a mí Andamos haciendo el video Realmente no estoy robando tanto Pero ya me siento cansado Y pues eso es lo bonito de este tipo de lugares Que tampoco puedes hacer bastante El siguiente sería Este tipo de lugares son muy buenos también Para que empieces a mejorar tu técnica de wheelie No para que vengas a aprenderlo aquí Porque puede ser peligroso Pero sí es bueno para cuando quieres Absorber un obstáculo Y no quieres pasar las dos ruedas Sobre este mismo obstáculo Haces un wheelie Para que pues precisamente El obstáculo se lo trague La llanta delantera Que llega a la llanta trasera Y no pierdas velocidad Siguiente obstáculo Pues como pueden ver Es las curvas Las curvas son bastante importantes En cualquiera de las habilidades del ciclismo Y vean este peraltote enorme O sea Es una delicia poderlo hacer Entonces en este tipo de obstáculos Tú puedes practicar Peraltes Sí puede ser a veces un poco Diferente Pero el concepto es el mismo Que es prácticamente Saber posicionar tu cuerpo No frenar Tratar de aprovechar al máximo La inercia Recargarte en el peralte Para que puedas salir A cualquiera de los dos lados Ahora pasamos al siguiente punto Este es uno de los que más me costaba Al principio Tengo que admitir Que ya llevo Próximamente cuatro meses Dándole aquí al circuito Obviamente no siempre No diario Pero Pues sí ya Se me nota Más fluidez sobre el mismo Y este Como les comentaba Esta es una de las partes Que más me costaba trabajo Vienes de esta zona De Olas más grandes Pasas el peralte enorme Y te enfrentas A tres olas grandes Y después Una cuarta Que termina En una subida Bastante alta Lo que me pasaba aquí Es que no llegaba Con la suficiente fluidez Y además no aprovechaba Al máximo El impulso De estos tres Olas Por así decirlo Entonces Como la última ola La cuarta ola Está mucho más grande Me quedaba siempre A la parte de abajo Les voy a tratar De mostrar un poco Cómo es La parte incorrecta Cómo lo hacía antes Y después Una vez Cómo lo hacía O cómo lo hago Ya un poco más Fluido Entonces Este es uno De los puntos Que muchos Cuando empezamos En los pump tracks Pues no sucede ¿No? Porque Pues no sabemos Todavía muy bien Cómo acomodar el cuerpo Por ejemplo Vean acá El amigo Encoge Estira Encoge Estira Aprovecha muy bien El pump Encoge Estira Encoge Estira Los pies Y los brazos Y todo Ahora Leyendo muy bien El terreno Eso es lo más importante Saludos perritos Entonces Estira 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 Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó no olvides dejarnos un like Suscribirte y compartirlo con tus amigos Nos vemos en el cerro Soy Alex, hasta la próxima Gracias